Continuamos revisando algunas de las mejores partidas del Superbet Poland Rapid and Bleach 2024 y acá un juego espectacular entre el joven gran maestro alemán Vincent Keimer y el gran maestro noruego y número uno del mundo Magnus Carlsen. Bien, este ha sido un juego espectacular, digno de ver y apreciar. Quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones actualizada y resultados de otras partidas. Prepárate entonces para ver y disfrutar de un gran juego, aunque antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Vincent Keimer con caballo f3, responde Magnus Carlsen caballo f6, c4, e6, b3, d5, alfil b2, alfil d6, esto es ya por transposición una apertura inglesa, g3, enroque, alfil g2, torre e8. La idea de las negras es jugar e5, controlando el centro, así es que d4 juega Keimer anticipándose a su rival, b6, enroque, alfil b7, caballo c3, d4, abriendo la diagonal para su alfil de b7, b4. El alemán logra consolidar un centro interesante de peones. Caballo b7, por supuesto hay que preparar, en buenas condiciones, el avance c5. Dama c2, c5, d5, e5, c5, a6, evitando salto de caballo a b5. Peor era caballo por d5, pésima jugada, ya que las negras no solo no ganan peón, sino que pierden material, luego de caballo por d5, alfil por d5 y torre a d1. Y se atacaría a los dos alfiles. Tras alfil por f3, digamos que esto no ayuda por alfil por f3. Y se ataca tanto a la torre de a8 como al alfil de d6. Podría continuar torre e6, torre d2, dama f8, alfil g4, torre ae8, torre fd1. Y habría ataque sobre la torre, sobre el alfil y sobre el caballo. Las negras estarían casi para abandonar. Bueno, pero la partida se ha jugado a6, lo dicho, evitando un caballo b5 del oponente que incordie al alfil de d6, a4, frenando un b5 al rival, torre b8, caballo d2. La casilla c4 luce apetitosa para este caballo, aunque también esto podría estar sirviendo para jugar e4 en excelentes condiciones. Sigue esto con alfil e5, e4, b5, a por b5, a por b5, caballo por b5, alfil por d5. No es un sacrificio de pieza, sino que descubiertamente se ataca al caballo blanco. De esta forma, las negras recuperarán el peón. O más bien ya lo han recuperado, ¿no? Sigue esto con alfil por e5, caballo por e5, e por d5, torre por b5. De pronto la partida comienza a desequilibrarse. Torre fe1, c4, torre ad1, g6, caballo e4, caballo por e4, torre por e4, dama b6, torre 2, f6, h3, rey g7, rey h2. El rey, por supuesto, se quita de los rayos x de la dama negra, c3. Y ahora, una jugada tremenda. Dama a4, pero tremendamente mala. Esto se deja un truco táctico a la descubierta con caballo f3, jaque, seguido de torre por e2 y dama por f2, jaque. Acá se debía jugar torre e3 y luego de un torre b2, dama por c3. Posterior a un torre por f2 que clava al alfil, rey h1, desclavando al alfil. Y de esta manera las blancas seguirían en la partida. Era una excelente forma de deshacerse de este peón tan incordiante que vemos ahí en c3. Es un peón en el ojo, ¿verdad? Y Keimer, bueno, medio que apurado por el reloj, le queda poco menos de un minuto en su cronómetro, comete este error jugando dama a4. Entonces, ya te expliqué cuál es el castigo a esta jugada y Carlsen lo ve. Juega caballo f3, jaque, alfil por f3, torre por e2, alfil por e2. La máquina marca como error grave esto, pero convengamos que la posición de Keimer era un desastre insalvable. La máquina dice que lo mejor aquí sería dama d4, mientras dama por d4, torre por d4, torre por f2, jaque, rey g1 y torre por f3. Supuestamente ya aquí el negro no daba jaque mate, pero igualmente, fíjate, o sea, la diferencia material es espeluznante, ¿verdad? A favor de las negras, o sea, ¿quién querría jugar esto? Son esas cosas que la máquina tiene que, en lugar de abandonar, dice, ok, sigue jugando, pero evita el mate. Vas a quedar absolutamente perdido, pero evita el mate, ¿no? Una locura. En fin, alfil por e2 lo he hecho por Keimer, sigue esto con dama por f2, jaque entrando con gran dolor en el refugio del rey de las blancas. Rey h1, dama por e2 y dama a7 jaque. Ahora las blancas sufrirán un jaque mate inevitable, excepto que se rindan antes, claro está. A ver, dama por b5 evitaba el mate, aunque luego de dama por b5 la ventaja negra sería abrumadora, ¿verdad? Y además, este peón c va a avanzar y va a comprometer muchísimo a esa torre. Las blancas van a perder la torre en unas pocas jugadas más y no hay mucho que hacer. Es decir, tú dirás, bueno, se puede jugar d6, pero existe este bonito dama c6 jaque y luego de un rey h2 te meto el peón ahí en c2. ¿Y qué haces, verdad? ¿Jugar un pasivo torre c1? ¿Qué haces? Por ejemplo, torre c1 ya, pensando que si dama por d6, entonces un torre por c2, pero puede venir simplemente un dama c3, seguido de un dama d2 jaque y se cae la torre, ¿verdad? Bueno, volvamos a la partida, dama c7 jaque, rey h6 juega Magnus Carlsen, dama d4, dama f3 jaque y ante esto Vincent Keimer abandona la partida. ¿Por qué? Porque luego de, por ejemplo, rey g1 seguiría dama por g3 jaque, la posición de las blancas es un completo desastre, rey f1 y torre b2. Para continuar, con dama g2 jaque mate y tras dama g1 seguiría dama f3 jaque, dama f2 y dama por f2 jaque mate. ¡Excelente victoria de Magnus Carlsen ante un fenomenal jugador como lo es este joven gran maestro alemán llamado Vincent Keimer! Muy bien por Magnus Carlsen. Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que Wei Yi es el líder jugadas ya las 10 primeras rondas que son a ritmo de rápidas. Ahora vienen el formato a doble ronda del blitz y se suman los puntos. No es que Wei Yi haya ganado el torneo, sino que es un torneo que mezcla rápidas y blitz, ¿ok? Entonces, Wei Yi, primer lugar hasta ahora con 13 puntos, segundo Magnus Carlsen con 12, Pragnananda tercero con 10. Así es que el resto de jugadores lo puedes ver tú mismo, no tengo ni para qué mencionarlos. Pero Gukes tuvo una remontada en el segundo día y lo interesante es que hoy le fue bastante mal en las demás partidas. Por ejemplo, ronda 7. Tenemos que Gukes hizo tablas con Eri Gaisi. En la octava tuvo una derrota contra Wei Yi. Y en la novena tuvo una derrota contra Jean-Christophe Duda. Por lo tanto, mal torneo para quien es el retador al título mundial. ¿Será que está cansado? ¿Qué crees tú? ¿O realmente no es un digno retador al título mundial? Puedes expresarte libremente allí en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video al igual que yo. Y si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!